¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡No! ¿Lo has reventado a ese? Sí, no, aquí es el tirón. Pues había un octel... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por aquí, por aquí. ¡Tengo aquí! ¡Tenemos un cautín detrás! ¡Ay, qué raro que haces! Espera, tenía un chaleco, ¿no? Sí, sí, azul. ¡Hostia, eh, eh... Tiro graplineo, así ya. Oye, tío, pillateo, ¿qué, macho? ¡No! No vale, es que hostig... No vale, no vale. ¡Ah, no, no, no! ¡Hasta de pasar uno por aquí! Sí. Esto es un poco. Arriba, está arriba Está aquí arriba Mierda, mierda, cuidado, eh Desde el otro lado Mierda, me caigo Me cago en la puta de todo Ven, sal de ahí, sal de ahí, ven por aquí, Alex Ven aquí, ven aquí, ven aquí Olvídate de ellos ¿Dónde es? Aquí Los otros están justo enfrente Estaban enfrente A la derecha Estaban En dirección noroeste Pues estos están aquí Pues los otros están por aquí No he Cuidado Está aquí Dale una squad a la mierda Aquí tienes ganadas Se están quemando Se está quemando ¿Qué? Sí Espera, 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 eh Sigo con el escudo, sigo con el escudo Provócale, provócale No puedo Tendríamos que habernos cargado antes No, no, no No, no 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 El portal, métete en el portal No Comerme la polla Comerme la polla No te imaginas Como estoy ahora mismo No No Pues está basado un tiro Qué malo Olega Pero qué puto malo ¿Sabes? El amor Down La vuelta, la vuelta, la vuelta ¿Vale, Kiri, tú? Estás lanzado Bueno, que tire, que tire el Kiri Mira Eso es un normal, claro No, tío, la vuelta Qué vuelta, pero si vienen tres aquí haciendo A quemarropa, loco, o sea ¡Dad la vuelta, coño! Lo que estoy haciendo Es lo que estaba diciendo de hacer Qué más da, dar la vuelta allí Da igual Ahí lo vienen, ahí viene él No, no, no No, no No, no Vaya humillada, loco Vaya puta humillada Vaya humillada A ver qué lleva Eh, por detrás Eh, por detrás Oh puta, a ver aquí Guau, cuidado Tiene una peacekeeper Como te de, te revienta No Aquí arriba No Su puta madre Muy buena Qué mala es que era Hostia Y yo llevando el caustín Guau Hala no, tío Yo llevando el caustín No me he empezado a tirar trampas, tío Guau No pasa nada, tío Sí Yo estoy aquí ya, eh Venga, cabrón, ven Ven, cabrón, ven Vale, está aquí dentro Hola? Pues muy bien Vaya monchazo que le he pegado Vale Vaya monchazo que le he pegado Vaya monchazo que le he pegado Tío, un puto arma, tío Tío, un puto arma, tío Tío, un puto arma, tío Dos... Esto se me tiene la de... ...eliminé a un enemigo Buena elección Fin del primer acto Gracias Esto ya es el segundo acto Esto ya es una partida Donde Alex y yo nos sacamos La señora cola Y bueno pues aquí estoy Tiro termina Y nada pues eso Aquí os dejo con la partida Disfrutarla Las partes que son muy largas Las he adelantado un poquillo ahí A cámara rápida Para que no sea un poco de coñazo Y poco más Poco más Viva pedos y flautas Perras Tengo aquí enemigos ¿Tienes una secundaria? Una moto ¡Para que no le accedí! ¡Para que no le accedí! ¡Para que no le accedí! ¡Suscríbete al canal! 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 Llevo detrás del humo. Con las dos armas. Esta calle. Y aquí también. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. Pulsando el botón de eyección. Recargando. Recargando. Recargando los escudos. Recargando. 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 Venga loco. Un momento. Recargando. Derribé a uno. ¿Dónde, dónde? No lo sé. Aquí hay una amenaza. Contratando con el enemigo. ¿Están disparando? Ares, ven aquí. Venga, colega. Venga, colega. Venga, G. Vamos, vamos. Vamos. Creo que sí. Recargando los escudos. Un segundo. Recargando. 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 Cochina. Recargando. 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 Cochina. Cochina. Ya lo he cogido, ahora lo he tirado Ya lo he cogido, vamos, que no he dorado Ahora pues vámonos ¿Por eso? Sí, está aquí, está aquí, está aquí Y no han venido a vender cajitos ¡Alcanada! ¡Ven a el rival! ¡Recargando! ¡Muerte confirmada! ¡Recargando mis escudos! ¡Anillo a la vuelta de la esquina! ¡45! ¡Esperate, me subíte para arriba! ¡Cual ya no va a estar aquí en la cueva esta, eh! Seguramente Que no le da las palas Tírele granadas Son todos unos caracolas No tienen una mierda de nada He volvido Vamos a ver si nos la hacemos esta Porque yo llevo uno de abajo Cúrate Alex, cúrate Mira, yo no quiero darte malpario ni nada Pero te va a salir un tío por la espalda Con un nuevo Gonzambique y te va a joder la partida Sí, pues cállate que no vas muy descaminado Ok, ¿estáis jugando al Apex o estáis en el Elite? Estamos aún en el Apex Jale, damos fly, jale, damos fly Ha cogido la jadera Qué buena, joder Solo quedan dos Joder, Alex, qué buena, copón Espalda, espalda Veo que me voy cinco minutos Y os volvéis unos putos máquinas Vale, bien Vale Y toma, choca ¡Vamos, choca la puta! Yo creo que a diez o nueve Seis Seis Y un nueve Joder, puto, quién es loco No sé cómo matas tanto, perro Tú matas solo A diez Siete Es que a mí me han tirado, tío, dos veces, por nada ¡Vamos!